¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero veis! ¡Ah! 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 ¡Ya vieron todos! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias al frente! ¡Gracias al frente! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Una vez después de enemigo lanzado! La misión es eliminar todos los objetivos de la recompensa. ¡Suscríbete! 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 Terminal kit Mi equipo está en la zona segura Tenemos para acá, si querés vamos para yo para este de acá atrás Vigente acá Vigente abajo O arriba A 100 pasados B Está sin chato arriba 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 Ah, está Corre, corre, corre Uy UAB enemigo arriba Uy, 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 uy Estoy corriendo Me mata Y van a ver tu posición Sí, sí, sí UAB hostil en el área Tú sabes que podés llegar a revivirme, ¿no? Pero bueno Sí, pero ¿dónde está? Ah, ya está No, me ha regalado ahí Estarían esperando que me vayas a revivir Sí Sí, sí Detectamos una vulnerabilidad de un arma de enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información A seguir adelante El asaliero volvió a la batalla Buen trabajo Buen trabajo Caja UAB enemigo arriba Caja No se, no se ve nada Ahí está, arriba Hay dos cajas ¡Munición aquí! ¡Tenemos una mejora de campo activa! ¡No, no! ¡Tenemos una mejora de campo! ¿Qué deram? ¿Qué te da acá? ¡Dron de reconocimiento activo! ¡Reconocimiento aliado activo! ¡No! ¿En el shop? A ver, shop, ¿te manejas? ¡Marqué un objetivo! Me ven por las paredes ¿Por qué están ahí arriba? Me ven por las paredes Me ven por las paredes ¡Mete! 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 ¡Está ahí arriba! ¡Mete! 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 El enemigo activo No, te puedo creer que me matió la ternita Ahora viene con una copeta, no escopetea como loco Yo no tengo para pincharme, que maravilla que tengo No, no llego Si, no se A ver por que te barré Te traigo, te traigo No, 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 no Estoy ready Cuidado, Ken Pará, ahí está, ahí parando No se ve El enemigo nos dejó fuera de su red, perdimos la oportunidad Tu compañero se redespliega, bien hecho Marcado enemigo No se ve Que matará a ese Una pistola Una pistola Va a subir, la batí La batí, la mueve y caí Una pistola Tienes unos refuerzos en camino Cuidado, resurgimiento está por acabarte Un segundo Tiene un ataque aéreo hostil El gas se está procesando Ah, la ha visto Mina de racimo hostil desplegada Otra vez, ¿te moriste? Otra vez, ¿te moriste? UAB enemigo activo Me están cazando a mí también Tu compañero se redespliega, bien hecho Trombomba hostil activo Trombomba ¿Hola? 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 Me complicó la niña Ah, se me complicó con casa Se me complicó Con casa UAB enemigo arriba Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo No, no se No, no se No se, no se No se, no se No se, no se No se No se No se Creo que estas afuera Si Voy a subir. Estoy contigo. Voy a subir. Tengo mía. No puedo entrar allá. Por abajo. No puedo entrar. Ahí viene el gas. El enemigo se está en la pista. Uff, me mete toda la mina. No, no, no. Ahí viene. Hay gente arriba esperando en la gacha. Están viejos de la zona segura. Deprisa, avanza. Ah, se puede ir por acá adentro. Por aquí. Sí. Ahí se me ha hecho. Cuarto a uno. Yo equipo. Ah, ¿te equipo? Ojo, ojo. Así de equipo. Ay, qué linda. Regal. Qué linda. Cuando termine de askearme. Qué termine de askearme. Quedan diez. Hay que seguir presionando. Uff. De campeita. Cuarto a uno. Marcame el... ...redivir por favor. Ojo. Ojo. Tenemos zona. Volvemos para atrás. Tranquilo. No sé. Me veo adorable, ¿o no? Tengo un mortero. Chutó plata. Y el mortero diga lo... No, el mortero... Arriba nuestro. Sí, arriba nuestro cuando cierre. La zona segura está lejos de tu ubicación. Sigue avanzando. Vamos a hacer como Hansel y Gretti. Le van bajando plata así, mirá. Como Hansel y Gretti. ¡Eh! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Cómo que hay gente? ¡Para! Están fumando. No, ¿cómo que están fumando? Usan así. No tengo que fumar nosotros. Dale. Uh, hay dos minas acá. Esta armadura se ve preciosa en ti. Dos minas, me encargo a ella. Colocando minas de racismo. Estamos adentro. Esto baja. Ahí está. Ahí salió ahí. No me marco nada abajo. Tiro esto o no tiro. Pará, pará, pará que cierre. Vení más acá. Si te agarra la zona. Para el otro lado, para acá. Por aquí. Va. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Ah, ahí están las mismas. Vamos para abajo. Pa. No hay mucha salida acá. No, no tenemos. No tenemos ni para abajo ni para arriba. A ver, para arriba tampoco. Ah, a la mierda. No, nada. Tenemos que salir por el túnel. No hay mucha salida. Parece que está moviendo para el otro lado de la zona. ¿Qué está haciendo? No, igual no tenemos máscara. Bueno, yo tengo revivir y tengo un poco de máscara. Yo tengo revivir. Máscara no tengo. Toma. Ej Denver. Espero que haya unos premios ahí. Tengo hambre. A ver si tienen más, más más cara. Macha… Vaya que tienes reflejo de gatos. Viene en ojo, vení, vení, vení ¡Lanzando granada! ¡Un abatido! ¡Uno abatido! No sé dónde ¡Estoy en las unísimas! ¡Estoy arriba! ¡Me mataron a mí! ¡Estoy re viviendo! ¡No! ¡Está ahí! ¡No te puedo creer acá! ¡No lo veo! ¡Murió! 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 ¡Se está pinchando! ¡No lo veo! ¡No lo veí! ¡Fui a buscarlo pero no me dio el tiempo! ¡Ahhh! ¡Qué increíble! ¡Estoy arriba! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo!